Doña Ana María Zamora Velázquez, aquí hágase. Doña Amparo El Socorro Reyes Martínez, aquí. Doña María Vicenta Pérez, aquí. Entonces, ¿quién va a estar en mi? ¿Puedo ir a hacer? Mire, es que me se me quedó la sauleta, no sirve. Espérenme. ¿Y por dónde venís? Necesitan la sauleta. ¿Quiénes faltan? Falta un camino. Falta Dios. Ya vienen caminos. Ah, ya vienen en fracos. No, pero entonces falta dos caminos, falta usted. ¿Y el Dios de la Zamora? Sí, sí, no. ¿Y el Dios de la Zamora? No, ya que, ya vengan las sedas. No, ya vienen en fracos. No, ya vienen en fracos. No, ya vienen en fracos, así están en fracos. ¿Well, qué pasa de algo? Capil. Capil. Otra vez. Gracias.